Saraí, muchas gracias por invitarnos a tu programa, de verdad muy agradecida. Y sí, efectivamente, somos una asociación civil de puras mujeres abogadas del Estado. Se llaman Licenciadas en Derecho por la Justicia y nuestras siglas son Líderas C, que es un poco más corto, más fácil de aprendernos, ¿no? Líderes, porque todas somos líderes, tú también eres una líder en el área donde estás y en tu casa y todo, ¿no? Entonces, esta asociación civil la formamos el año pasado en diciembre, la formamos el año pasado en diciembre, y es exclusivamente puras mujeres abogadas y la misión es ayudar a otras mujeres a que terminen una carrera profesional. Por supuesto que vamos a buscar a esas mujeres que de verdad necesiten nuestra ayuda, vamos a hacer una asociación civil donde vamos a ayudarles a gestionar una beca y a gestionarles otras cosas que necesiten para que puedan lograr el sueño de tener una profesión como tú, como nosotras. Esa es la misión de esta asociación civil y yo pues también quiero agradecer a mis compañeras, a las integrantes de esta asociación, porque sin ellas pues este sueño de hacer esta asociación civil hubiera sido un poco difícil, ¿no? Porque pues no puede una sola persona ser una asociación civil. Sí, se necesitan de muchas manos. De muchas manos y pues estamos muy contentas en anunciarles aquí en tu programa que el 6 de julio vamos a tener una cena baile de gala en el Salón Casino Bellavista. ¿6 de julio? 6 de julio. ¿Junio o no? Julio. No, julio. Hasta julio. Hasta el 6 de julio. El boleto cuesta 1,200 pesos. Pues sabemos muy bien que el Casino Bellavista es un salón muy emblemático aquí en La Paz. Queremos invitar a todas las personas a que nos ayuden, a que participen. No es una cena baile de gala para abogados, aunque lo estamos haciendo en el mes del abogado y vamos a homenajear a cuatro personas del ámbito del derecho, pero es para todas las personas que quieran pasársela bien. Música en vivo, cinco horas con el grupo Arena y Sal. Vamos a tener botanas, la cena fuerte, postre, dos horas de barra libre, música en vivo por 1,200 pesos. O sea, está padrísimo. ¿Qué va a suceder con lo que logren recaudar ese día? Bueno, después de pagar todos los gastos, ¿verdad? Que genera una fiesta así de grande y de gala. Vamos a iniciar a buscar a las personas mujeres en las universidades o en las escuelas preparatorias para ver cuál es el motivo por el cual no continúan con una carrera profesional. ¿Qué es lo que las detiene? Vamos a hacer como un tipo encuesta para poder captar a esas personas, para poder saber qué es lo que quieren estudiar y empezarles a ayudar. O inclusive, poco a poco, que nos vayamos conociendo a través de redes sociales, a través de esos espacios que ustedes nos dan. Las mujeres pueden acercarse a nosotros a través de nuestra página Líder AC de Facebook o nuestros teléfonos para que puedan acercarse a nosotros y nos digan qué es lo que necesitan. Sabemos que hay muchas necesidades y que no podemos ayudar a todas las mujeres, pero vamos a ir poco a poco, poco a poco. ¿Cuántas personas esperan recibir o que se sumen a esta noble causa? Porque bueno, ya lo decían, van a pasar una noche amena, lo que se logre recaudar, una parte va a ser destinado para apoyar a estas mujeres que no han concluido sus estudios, pero ¿cuántas personas esperan estar recibiendo ese día? ¿En la acera Baile de Gala? Ajá. Pues bueno, hicimos 250 boletos y esperamos venderlos todos con la ayuda de todos los que nos están escuchando, con la ayuda de todas las personas que deseen apoyarnos. De hecho, pueden comprar boletos y en caso que no puedan asistir, pues lo pueden donar también, ¿no? Pues ojalá y podamos vender los 250 boletos, esa es nuestra meta, ¿verdad? Muy bien. Es el 6 de julio, cuesta 1,200 pesos y no sé si puede dar algunos teléfonos para que nos... Se comuniquen con nosotros. Es el... Aquí en La Paz es el 612-141-8282 y en Cabo San Lucas el 624-122-4420. Y aparecen aquí en pantalla justamente. Aquí tenemos otros números, es el... Ahí está mi número que es el 624-1299-006 y venta de boleto es el mismo teléfono que ya di, que es el 612-141-18... 141-8282. Ahora, también los boletos van a estar disponibles en el municipio de Los Cabos. Sí, también. También tenemos allá una asociada y yo también vivo allá y vivo aquí. Entonces, allá también los pueden conseguir a través del teléfono. Todavía no tenemos un lugar fijo donde venderlos, vamos a buscar. Pero por mientras es por el teléfono o en la página. Muy bien, pues ahí está la invitación, las personas que estén interesadas en apoyar esta noble causa que, bueno, va enfocado a apoyar a mujeres que no han concluido sus estudios y que tienen esa oportunidad. Digo, yo conozco un sinnúmero de mujeres que ya a una edad adulta terminan una universidad, ¿no? Así es, nunca es tarde. Nunca es tarde, incluso yo estoy estudiando una carrera ahorita, una licenciatura. Y bueno, nunca es tarde, ¿no? Para seguir aprendiendo. Conozco chicas que están trabajando ya en instituciones públicas y siempre quisieron ser abogadas, por ejemplo. Es claro. Y lo están haciendo, están estudiando. ¿Por qué? Porque también eso les ayuda a subir su categoría, tener mejores condiciones. Laborales, exacto. Laborales, por supuesto. Y mejor remuneración. Así es, nunca es tarde. Nunca es tarde y es muy padre poder ayudar a otras mujeres a que puedan lograr su sueño. Hay unas mujeres que se casaron y que a lo mejor dejaron su carrera truncada. Las podemos ayudar a que terminen su licenciatura. Cualquier carrera que quieran estudiar. Muchas gracias Angie Montoya, quien es presidenta de la asociación Líder AC, con esta invitación a esta cena baile próximo 6 de julio. O sea, todavía hay tiempo para irse organizando y adquirir un boleto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saray. Nosotros vamos con más noticias. Mire, el OMSAPA de los Cabos repone tapas dañadas del sistema de drenaje. Nuestra compañera Hilda Martínez con los detalles.